Hola, hola a todas, bienvenidas. Un nuevo Juntos a Ellas, un nuevo sábado de chicas, de mujeres tucumanas. Y acá estamos para acompañarlas en la pantalla del 8TV. Exactamente, también te invito a que nos sigas en las redes sociales, arroba junto a ellas, arroba angerl, arroba pili-hblarga. Y por supuesto en todas las plataformas de YouTube, del canal, podés volver a ver todo el contenido de Juntos a Ellas, que son ocho temporadas. Imagínate todo ese capital de información que tenemos ahí, como siempre preparado especialmente para vos. Hoy tenemos un gran programa. Un gran programa, así es, porque la doctora Mariana Rossi nos va a estar visitando en el bloque Salud y vamos a estar hablando de cáncer de mamá. Exactamente, licenciada Brenda también viene al piso para conversar con nosotras sobre esto tan importante, ¿no? TEA, autismo, todo lo que tenemos que saber. Estamos en una campaña de concientización, así que los invito a que se queden con junto a ellas. Exactamente, tengo consejito antes de seguir. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrar helados de Bluebell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. Qué rico. Ocho temporadas y nuestros auspicientes de Bluebell no nos han mandado todavía dulzura a este programa. Para el break desde la tarde o la noche, exactamente. Y tenemos un consejo también importante, toma nota. Atención, trabajador de la salud de Tucumán, sumate a la lucha del sindicato de los trabajadores autoconvocados de la salud. Seguinos en las redes sociales o visitanos en su nueva dirección. Rondó 1046, citas Tucumán. Doctor Julián Nacif, doctora Adriana Bueno. Muy bien, te prometimos lo mejor. Y por supuesto, en este programa de la mano de las voces autorizadas, voces profesionales, ahora te invitamos a que te quedes a ver la nota con el doctor Santiago Muñoz de la Rosa y todo lo que tenés que saber de tratamiento para varice. Vamos a continuar respondiendo a muchas de las preguntas que nos hacen llegar a través de las redes y de diferentes maneras, que es, ¿cuáles son las cosas que podemos realizar tratamiento? ¿Qué podemos tratar? ¿Qué tenemos efectividad? Todas las varices son factibles de tratamiento, ya sea con láser Jack 1064. Y siempre hablamos del láser Jack 1064 y continuamente lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque es el láser que se debe utilizar para las varices, para las arañitas. Es el láser que tiene efectividad. El láser que cuando ustedes buscan, en Google, por ejemplo, cuál es el láser que se utiliza para las arañitas, sale el láser Jack 1064. Y es el láser que nosotros tenemos tres plataformas en nuestra institución. Bueno, dicho esto y que siempre lo remarcamos, vamos a ver. ¿Qué se puede tratar? Primero, el método que nosotros utilizamos es un método combinado. Un método de láser, utilizando frío y con esclerosantes, ya sea de baja o de alta potencia. Cuando usamos de baja, es la técnica CLACS. La técnica CLACS es la técnica que comenzó siendo, y es la técnica indicada en Europa para fleboestética. ¿A qué llegamos? ¿Qué se puede tratar? Lo primero que vamos a ver en la pantalla es una imagen de una pierna donde vemos un gran conglomerado de venas. Esta paciente, antes que todo, vamos a realizar un escaneo venoso en esta zona y vamos a comenzar a buscar las venas más grandes. Venas que están por debajo, que están iris, que están drenando todo esto, y que son las venas que nosotros vamos a realizar tratamiento también. Porque el tratamiento tiene que ser combinado, tiene que ir hacia afuera y hacia adentro. La paciente tiene que ver resultados. Por eso es fundamental la fotodocumentación. En la entrevista de hoy vamos a mostrar cuáles son, por una cuestión de tiempo, cuáles son las imágenes que se van tratando y cómo lo vamos realizando. En las próximas mostraremos los resultados. Lo primero tenemos que saber que esta paciente, luego de haber hecho el mapeo venoso con los escáneres, con el Doppler, vamos a utilizar una técnica combinada. La técnica combinada va a ser, primero enfriamos la zona con los equipos CRIO, luego utilizamos los láser en diferentes potencias. ¿Por qué? Porque estas venas van a absorberme, que son más grandes, van a absorberme más energía. Les puede molestar un poco más a la paciente, que probablemente esta que es más finita. Luego de realizar un tratamiento con toda la zona fría, utilizando muchos disparos de láser, se utiliza un esclerosante de baja potencia. ¿Qué me evita todo eso? Es fundamental, por ejemplo, evitar la inflamación. Nosotros somos muy obsesivos con el tema de la inflamación en los tratamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un tratamiento, obviamente la vena se inflama. Hacemos como una flevitis controlada. Entonces, la técnica CLACS lo que hace es solamente realizar el tratamiento en el sector que nosotros tratamos. Evitamos que haga, que se expanda. ¿Por qué? Porque justamente muchas de las cosas que nos dicen los pacientes cuando vienen a la primera consulta es, doctor, realicé un tratamiento y después del tratamiento me salieron más. Y esto tiene que ver por cuestiones hormonales y por cuestiones de inflamación del cuerpo. Bien, entonces, con esta paciente, como estamos mostrando, utilizamos una técnica donde la inflamación la vamos a circunscribir solamente a los lugares que está la varice. Diferente, por ejemplo, es si nosotros tuviéramos esta imagen. Donde esta imagen nosotros vamos a ver, simplemente luego de haber hecho el escaneo, vemos que son arañitas. No tenemos venas grandes por debajo. Y esta paciente es una paciente que tiene una alta efectividad en el tratamiento. Esto se lo resuelve más de un 50% en la primera sesión. Utilizando siempre enfriamiento, este láser Jack 1064 en potencia de protocolo CLACS y con el esclerosante de baja potencia. Siempre agregamos una crema para evitar, para ayudar a que el cuerpo absorba y disminuya mucho esa inflamación. Esta paciente es una paciente que tiene dos conglomerados de varices luego de un traumatismo. Esto ha sido post tratamiento, si no me equivoco, o de un golpe le quedó esta arañita bien marcada. Esa arañita tenemos que escanear, sí o sí. Tenemos que mapear y luego plantear el tratamiento. Y si nosotros nos vamos para este sector, donde está el cursor, vamos a ver lo mismo, pero acá le tenemos que decir al paciente lo siguiente. Tenemos una vena grande, más marcada, una varice por debajo. Que miren, es una vena irregular. A esa vena irregular, hoy en día, nosotros la estamos tratando con láser y esclerosante. Y ahí somos claros con el paciente. El láser, desde nuestra posición le decimos, por el tamaño que tiene la vena, esa vena con láser no se va a cerrar sola. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Es enfriar la zona con equipos crío. El equipo crío es totalmente diferente a poner una bolsa de hielo. ¿Por qué? Porque la bolsa de hielo me enfría un tiempito, se puede quemar la piel, la pone roja, la tengo que sacar, la hace o no. El equipo de frío son equipos que van continuamente enfriando la piel con aire. Luego de eso, subimos un poco potencia de los láser, porque los láser son justamente máquinas muy específicas y maleables, en un montón de parámetros. Y luego esclerosamos. La primera sesión le decimos con baja potencia, y a partir de ahí vamos sumando. Hoy en día tenemos que decir que tenemos en estas venas, más grandes, muy buenos resultados, que puede ser más del 70% de los pacientes les va bien. No estoy hablando de las venas muy salidas, sino las que están un poco más marcadas, que las mostramos nosotros con el escáner a los pacientes. ¿Y qué puede ser lo que nos suceda? Que un 20% tal vez de esas pacientes o 30% no nos respondan. Entonces podemos realizar o un tratamiento con espuma o una micro. Bien, hemos mostrado diferentes casos, luego vamos mostrando los resultados, pero a estas técnicas y a estos tratamientos solamente los podés conseguir en Flebolasa. Así que los esperamos. Muchísimas gracias al doctor por toda esta información. Y ahora sí te digo, te doy un consejo en nuestro Instituto de Confianza. Imágenes del Norte, servicio de excelencia y precisión en diagnóstico por imágenes. Profesionales altamente capacitados y equipos de última generación. Te esperamos en MyPUS 667. Junto a ellas recién empieza, quédate con nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos compartiendo junto a ellas por la pantalla del 8, como cada sábado te prometemos lo mejor y por supuesto que los mejores consejos como este. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583 con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Muy bien, te cuento que nos podés seguir en redes sociales arroba junto a ellas, arroba anguerraele, arroba pili, guión bajo hblarga en todas las redes sociales. Por supuesto que te brindamos las mejores sugerencias, pido permiso para darte esta. A 5 minutos del Cerro San Javier, en Howard Johnson, Yerba Buena, te espera tu escapada de placer o negocios. Howard Johnson, Yerba Buena. Muy bien, también te informo que la Defensoría del Pueblo está realizando la segmentación tarifaria, que es la que te otorga el beneficio al subsidio de gas y luz. No dejes de hacerlo, pasa por calle San Martín 223. Ahora sí, nuestro bloque salud de la mano de Anne. Muy bien, el esperadísimo bloque salud y en este caso no estamos en octubre, pero siempre es un buen momento para concientizar y vamos a hablar de cáncer de mama con la doctora Mariana Rossi. Mariana, Doc, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Bueno, felices de recibirte, la verdad que nos gusta recibir a estas profesionales, mujeres con empuje y con un mensaje tan motivador y concientizador como el de hoy, porque vamos a hablar de cáncer de mama y tenemos que hablar desde el principio, desde lo base. ¿Qué es el cáncer de mama, Doc? Y bueno, mira, para empezar vamos a hablar primero del término cáncer. El término cáncer habla de un grupo numeroso de enfermedades en el que se caracteriza por desarrollar células anormales, ¿verdad? Estas células empiezan a crecer, a multiplicarse y se desarrollan en cualquier tejido de nuestro cuerpo. Bien. Entonces, en el cáncer de mama lo que pasa es que estas células se dividen en nuestra mama, ¿sí? Bien. A nivel mundial es uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres y también se puede dar en los hombres en un menor porcentaje. Bien. Y en la Argentina es el más frecuente. Es el más frecuente y es el tratado a tiempo que tiene mejores resultados. Exacto. Bien. Por eso hablamos del cáncer de mama, que a su favor lo que tiene es que es uno de los que tiene mejor pronóstico. Claro, exacto. Por la detección precoz. Exactamente. Bueno, y hablamos que desde casa podemos ya detectar a través del autoexamen mamario. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? Bueno, lo que tiene el autoexamen mamario es que es una forma que nosotros tenemos de familiarizarnos con nuestras mamas, ¿verdad? Sí. Empezar a conocer nuestro cuerpo y así nosotras podemos detectar cualquier cambio antes. Claro. Se basa en la inspección y en la palpación, ¿sí? Lo ideal es hacerlo una vez al mes. Por ejemplo, si nosotras estamos menstruando, hacerlo después de la menstruación. Si ya no menstruamos más, en cualquier momento del mes. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver sobre el espejo, nos vamos a mirar y luego vamos a palpar. La idea es ver cómo se sienten y también verlas visualmente y así cualquier cosa, cualquier cambio nosotros lo detectamos. Lo que es importante igual es hacer hincapié que no reemplaza la consulta, ¿no? No, exactamente. Exactamente. Bueno, de ahí deriva la consulta. O sea, ya sea que vos te hayas encontrado algo o no, sí o sí, la consulta de los estudios anuales que tienen que ver con mamografía, ecografía, cómo llegamos a un resultado. Y bueno, lo que tenemos es que obviamente dependiendo la edad vamos a pedir distintos estudios, ¿sí? Bien. Por ejemplo, una paciente que viene porque se palpó un nódulo siempre se va a examinar y según la edad se va a pedir mamografía y ecografía o solamente ecografía mamaria. Bien. Y de ahí según los resultados uno va siguiendo el camino. Perfecto. ¿Y a qué señales debo estar atenta desde casa? Y mira, lo importante es que nosotros tenemos que estar atentos cuando hacemos nuestro exámen, cuando nos vemos en el espejo, por ejemplo, cualquier bulto nuevo que detectemos en la mama o en la axila. Bien. Nos fijamos en nuestra piel, por ejemplo, si está más gruesa, si hay algún tipo de hundimiento, cambio de coloración, si la vemos roja o a veces naranja. En el área de los pezones, por ejemplo. En el área de los pezones lo mismo. A veces puede descamarse, puede cambiar la coloración o se puede hundir. Y cualquier cambio de tamaño que no nos toquemos nada siempre está bueno consultar para quedarnos tranquila. Muy bien. ¿Existen causas de cáncer de mama? ¿Es hereditario? ¿Por qué me tocó a mí? Y mira, nosotros más que causa hablamos de factores de riesgo, ¿sí? Que tener un factor de riesgo no significa que uno va a desarrollar la enfermedad, porque viste que a veces decís, yo tengo este factor, ya te da miedo. Sí. Y no todo factor tiene el mismo efecto, ¿sí? Pero hablamos de dos factores principales, que es ser mujer y cumplir años. Por eso tanto hincapié, viste, que a veces uno dice, no, yo llegué a la menopausia o ya tengo tantos años, yo no me tengo que hacer el control. Claro, no. No, hay que seguir controlándose. Lejos de eso. Exacto. También tiene que ver con los ciclos hormonales y el historial reproductivo. Bien. Nosotros hablamos que la mayoría de los cánceres de mama tienen que ver con la exposición a las hormonas femeninas, ¿sí? Como el estrógeno y la progesterona. Entonces, por ejemplo, una paciente que se expuso durante mucho tiempo a esas hormonas tiene más riesgo. Bueno, ¿hablamos de, por ejemplo, pastillas anticonceptivas? No, en realidad las pastillas no. Bien. Es que eso es más un mito. Pero sí, por ejemplo, una paciente que empezó a menstruar de forma muy temprana y su última menstruación fue muy tardía. Ah, mira. Es como que todo ese tiempo estuvo expuesta. O, por ejemplo, una mujer que no tuvo hijos o que no dio de mamar. Bien, perfecto. Bueno, hablando de los mitos también que comentábamos recién, ¿la mamografía duele? Porque las mujeres un poco nos resistimos a ese estudio. Mira, la mamografía no duele. Sí puede ser un poco molesta y muchas veces depende de la mama de cada una. Sí. Pero no tiene que ser doloroso y hay que pensar que lo tenemos que empezar a implementar y es súper necesaria y salva vidas. Exactamente. ¿Controles anuales están sugiriendo? Sí. ¿De todo tipo? Y sí, en realidad nosotros hablamos del control ginecológico anual para prevenir no solamente la patología en la mama, sino también en el cuello del útero y a nivel reproductivo. Está bueno lo del control de que no solamente prevenir, sino también empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a entenderlo, sabes que está bien, que está mal. Muy bien. Y en consultorio, vamos, se tratan este tipo de, bueno, de alertas específicas, vos derivás ahí, ¿cómo es el proceso? Y sí, mira, todos los ginecólogos nosotros revisamos cualquier cosa, vemos los estudios y siempre se deriva a los especialistas. Claro. Según la patología. Bueno, muy bien, entonces, detectado, salva vidas, esto es un bloque súper concientizador. Te agradecemos un montón, Mariana. Te seguimos en las redes, ¿cómo te encontramos? En Instagram, arroba, doctora Mariana Rossi. Ajá. Y, bueno, Facebook todavía no. Facebook no, pero en Instagram la pueden encontrar. Me encantó. Gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes. Un segundo acá con nosotros, porque tengo consejito para cerrar, a ver. E y M, Centro Médico de Estética, doctora María Eugenia Nemeche. Tratamientos estéticos, faciales y corporales. Eleva tu imagen y tu esencia. Turnos al 381-561-1329. Estás disfrutando junto a ellas, nosotras un montón. Quédate, que ya volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, un programa cargado de información. Esté junto a ellas, súper recargado desde 2024. Tengo consejito antes de seguir. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El sindicato y obra social del servicio doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Muy bien, ya nos seguís en las redes. Acordate, somos junto a ellas. Arroba Pili-HBlarga y arroba Antguerra L. Tengo otro consejo y me voy con Pili. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, flebólogo, cirujano y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láser de última generación. Tecnología de vanguardia. Valcarce 639, planta baja. Muy bien, en nuestro vestidor te espera Pili. Hoy vamos a hablar de concientización, vamos a hablar de autismo y porque es tan importante que la sociedad acompañe, que la sociedad sepa para eso, por supuesto, siempre de la mano de las voces autorizadas, la licenciada Brenda Gargaglione nos visita en Junto a Ellas. Muy bienvenida, Doc. Muchísimas gracias por haber venido. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me siento muy afortunada de estar acá hablando de autismo. Exactamente. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que es esta condición de autismo? Que entendemos que es para toda la vida, ¿no? Sí, es una condición que te acompaña, primero, para que entendamos de qué se trata el autismo. Es una condición que impacta en dos áreas específicamente. Por un lado, lo que es comunicación social y la interacción social recíproca. Y también, estas personas suelen tener un conjunto de comportamientos, conductas que son repetitivas, estereotipadas, intereses restringidos. Si bien el diagnóstico, apuntamos con esta concientización y la celebro que tenemos hablando de autismo, a que cada vez lleguemos antes a un diagnóstico, porque eso impacta de manera positiva en la trayectoria que va tomando el desarrollo de ese niño o de esa niña. Exactamente. No se revierte, pero sí la condición de vida es distinta. Sí, totalmente. Totalmente. De vida del niño y de la familia. Bien, perfecto. Sí, que no es menor. Eso íbamos a hablar. ¿Por qué es tan importante para la familia? ¿Cómo se apoya y cómo es el acompañamiento al niño o niña que tenga la condición de autismo? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque acá la familia juega un papel sumamente importante. Ya de por sí, maternar y paternar no es una tarea nada fácil y cuando tenemos un niño o una niña con un desafío en su neurodesarrollo, como una condición del espectro, a veces es más complejo. Entonces, acá es muy importante, y ustedes lo saben muy bien, que la información da poder. Sí, exactamente. Da poder. Entonces, es muy importante que se puedan apoyar a los profesionales para poder tener toda la información que necesitan para poder acompañar a sus pequeños, porque tienen, a ver, las familias tienen algo muy potente. No hay nadie que esté interesado, que esté más interesado en el bienestar a largo plazo de un niño o de una niña que su propia familia. Exactamente. Entonces, cuando tienen los conocimientos y esa motivación es tan grande, se llegan a lugares que son grandiosos. Muy bien. ¿Cómo es una persona con condición de autismo? El espectro es muy amplio. Es muy amplio y cambiaron los criterios diagnósticos ya hace varios años igual, pero entra mucha gente dentro de la condición del espectro. Tenemos personas que, por ejemplo, pensemos que hay uno cada 36. La prevalencia es muy alta. Es un índice alta. Sí, muy alta, muy alta. Pensemos que podemos tener chicos que son no verbales o chicos que tienen una fluidez verbal, chicos que tienen muchos desafíos conductuales y otros chicos que no tienen tantos desafíos conductuales. Hay chicos que pueden asociar una discapacidad intelectual, lo que se conocía antes como retraso madurativo, que ahora se habla de retraso global del desarrollo o discapacidad intelectual. Otros no. No es que son todos genios. Hay mucho mito también alrededor del autismo. Sí, sí. Es verdad. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Que sí, que a mí me lo tiraron en cinco minutos, que no, que a mí un proceso. Bueno, el diagnóstico es clínico. Que sea clínico significa que se hace a través de la observación. No hay ningún marcador biológico. O sea, no hay un arresto, un estudio, un laboratorio que te diga positivo o negativo. Exactamente, directamente con un porcentaje. Exactamente. ¿Por qué es tan importante hablar de concientización y qué papel cumple la sociedad? ¿La sociedad debería cambiar algún tipo de condición en el accionar para acompañar también a esa persona que anda por la calle, como todos nosotros con autismo? Sí, es muy importante eso. Es muy importante porque acá las barreras que se ven por ahí no son físicas y no son actitudinales. Sí, ya desde el momento de la inclusión, hoy hablamos de una convivencia más que de una inclusión porque la inclusión es como la contracara de la exclusión, ¿no? Sí, exacto. Entonces es preferible hablar de esta convivencia respetuosa de la neurodiversidad. Creo que hay cosas que tienen que ver con los valores humanos, ¿no? Como uno puede no saber sobre autismo, porque podés no saber, pero sí podés preguntarle a esa mamá o a ese papá cómo puedo ayudarlo, cómo puedo ayudarte, qué puedo hacer. La amabilidad, ser amable, ser inclusive hasta con las palabras que usamos, cómo lo usamos. Hablamos mucho de condición hoy en vez de trastorno, por esta connotación que no es tan positiva al hablar de trastorno por eso de condición, pero a ver, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Desde la accesibilidad, pensemos en un bar, que haya una carta con pictogramas, con imágenes para que puedan tener acceso a estas personas. Qué importante eso, sí, tal cual, para ellos también poder comunicarse y que tengamos todos el mismo idioma cuando ese mundo lo necesita. Claro, además la comunicación es un derecho, el acceso a la comunicación es un derecho. ¿Y en Tucumán nos falta mucho? Nos falta, pero vamos yendo. Yo siempre digo, soy muy optimista en este sentido. Creo que cada vez hay más personas con mayor predisposición y con muchas ganas de poder ayudar y acompañar a estas personas y a estas familias que a veces no les resultó tan fácil. Bien. Así que es una decisión de uno cambiar su metro cuadrado por lo menos. Exactamente. Por último, licenciada, me quedé con esto de la detección temprana. Sí. ¿Qué es lo que la mamá, el papá o la familia tienen que estar atentos o simplemente con la ida al pediatra, en el caso de que hablemos de un infante, la llegada al pediatra de una vez cada seis meses, una vez al año? Bien, bueno, los pediatras cada vez detectan antes porque por ahí estaba este mito, ¿no? De que, bueno, es varón, ya va a hablar, los varones se demoran un poco más en hablar. Ajá. A ver, ¿en qué tenemos que estar con la alarma ahí un poco encendida? Es si mi hijo tiene un retraso en el lenguaje, si se inicia, tarde él habla, ¿sí? Si no habla, yo veo que los que están al lado ya hablan, los hijos me dan. O que, por ejemplo, adquirió algunas palabras y dejó de decirlas, yo lo llamo por el nombre y no se da la vuelta. Y tiene estudios auditivos que está todo ok, desde autoemisiones cuando nacieron hasta un potencial puede ser evocado. ¿La conexión visual también es algo? Sí, el contacto visual, que sea más solitario, que tenga un juego repetitivo. Mi hijo siempre se pone a alinear autos, que es raro, no tiene un juego más funcional, o sea, no usa las cosas para lo que están diseñadas. Perfecto. Tiene movimientos por ahí inusuales en sus manos, por ahí un aleteo, o ante situaciones de emoción extrema, cuando se ponen muy contentos, muy ansiosos, deambular, hablar solos, hipersensibilidad auditiva ante los ruidos, sonidos, por ejemplo, selectividad. Se conoció, licenciada, hace poco que se detectó el caso de una periodista muy conocida en Argentina. Claro, exactamente, y de edad ya avanzada. Eso sucede. Sí, sí, se puede acceder a... Se puede llevar una vida como de una calidad que uno por ahí veía como normal y llegar a un diagnóstico después de los 40. Sí, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Pero por ahí, ahí estás hablando de dos casos, de dos temas que son muy importantes. Por un lado, el autismo en mujeres, que se expresa a veces muy diferente que en hombres. Y hay muchas personas, las mujeres por ahí tienden a camuflar algunos síntomas y eso implica mucho desgaste energético. Claro, me imagino. A nivel psicológico, para nada. Y a veces llegan al diagnóstico mucho más tarde, pero por las comorbilidades. Comorbilidades cuando se puede asociar a otra entidad, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, del estado de ánimo, y llegan a que su diagnóstico, por ahí, tenía que ver con la condición del espectro. Se puede diagnosticar en adultos, sí, claro, y se puede llevar a una vida típica, claro, con los apoyos necesarios. Exactamente. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Porque hoy hablábamos de autismo, quédate un ratito, yo ya vuelvo. Y vamos a cerrar este gran programa, este gran Junto a Ellas, lleno de información, como decías vos. Exacto. Como dijo Brenda, la información nos empodera y eso tratamos de hacer aquí en este Junto a Ellas especial del día de hoy y también de compartir esta información, por ejemplo, del autismo para las mamás, para las mujeres que están del otro lado y que estén atentas, por supuesto. Así es. Llegamos al final del Junto a Ellas. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo sábado. Fue un placer. Adiós. Chau, chau. Gracias. Adiós.